Y llegó la chona Y llegó la primera canción Luego, luego chona Ella busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arrimados que le toquen Ella baila de todo Nunca pierda su trote Ahora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y abrió a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Luego, luego chona Ella busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ahora Muévelo Gózalo, gózalo, gózalo Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote El chicharito de los teclados Gózalo, 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 gózalo Ritmo en sabor Para toda mi gente bonita A bailar, a bailar y a gozar Muévelo, muévelo, muévelo Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote No hay mejor que la chona se mueve No hay mejor que la chona se mueve